Dicen Albacete es una especie de paraíso para la cetrería. Cazadores, cetreros y aficionados a la caza se han dado cita este fin de semana en la roda. Aquí se ha celebrado el Campeonato de España de bajo vuelo. Lo que puntúa no es la captura, sino la persecución detrás de la presa, para valorar las cualidades físicas del ave, que estén en un estado de bienestar, perfecto de pluma, fuerte, sano, bien alimentado. Todo eso es lo que acaba puntuando más que la captura en sí. Es la primera vez que Castilla-La Mancha acoge un evento como este. La roda prepara su candidatura para proclamarse Villa Europea del Deporte y esta ha sido una cita con cazadores no solo del país. En Portugal tenemos un relieve muy distinto. Tenemos mucha montaña ahí donde vengo yo, de Piñel. Tenemos mucha montaña, mucha sierra, aquí hay todo mucho más plano y hay muchísima más caza, muchas más presas para las rapaces que tenemos nosotros ahí. Aquí se caza con presas precapturadas para que todas las aves en competición tengan las mismas oportunidades. Tan solo entre un 5 y un 10% son capturadas. Una cita donde además se han podido ver de cerca ejemplares únicos. Tenemos azores blancos de Kanchatka, de la zona de Rusia. Tenemos Harris Hawk, que son de California. Tenemos azores finlandeses. Tenemos azores buteoides de la zona norte de Rusia. Y bueno, incluso los híbridos entre ellos. Tenemos ahí un cola roja, que es de la zona de Canadá. Y es un lujo que la gente pueda venir a aprender sobre rapaces que es imposible verlas en otras circunstancias. Un campeonato nacional que ha congregado a centenares de aficionados durante tres días de convivencia, charlas, exposiciones y una competición que nos deja imágenes para el recuerdo.